Camarógrafos, fotógrafos, a los viceministros que me acompañan del despacho de este ministerio, saludar con mucho cariño al profesor Aristóbulo Isturi, ministro del Poder Popular por las Comunas, Tania Díaz, vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, y la ministra del Minci, bienvenida. Creo que en la mañana de hoy era necesario, justo y necesario, hacer un alto en nuestra apretada agenda que tenemos día a día ante todos los desafíos que enfrentamos a diario para reconocer desde nuestros corazones a todos los periodistas, camarógrafos y fotógrafos en el Día Nacional del Periodismo. Hombres y mujeres que siempre, todos los días, salen de sus hogares a buscar la verdad, llenos de ética profesional, con mucho entusiasmo, salen siempre a construir nuestra historia. Creo que es necesario reconocer desde nuestro ministerio a todos aquellos hombres y mujeres que han estado día a día siguiendo toda la información de lo que implica las políticas públicas y estrategias en materia de seguridad ciudadana. Los factores que inciden en la criminalidad y la violencia en el país son factores estructurales, factores... ...importantes como las Olimpiadas Atlanta 96. Todos los detalles técnicos en cada cobertura de prensa, a la que hay que elegir el equipo que proyecta la... ...de la criminalidad y la violencia está el comportamiento de los medios de comunicación. Es una lucha constante entre la percepción del delito y la victimización. Es por eso que es tan importante el apoyo de los medios de comunicación social para poder entender el proceso de llevar una política coherente en materia de seguridad ciudadana. Eso gracias al esfuerzo del gobierno que dirige el presidente Nicolás Maduro, que desde aquí le envía una calurosa felicitación a todos ustedes. Hemos construido esta política dentro de la gran misión a toda vida Venezuela y que el presidente ha enfocado, partiendo de la gran misión de esta doctrina rectora, de la gran misión a toda vida Venezuela, la gran misión justicia socialista, atendiendo las nuevas amenazas que se signen con la república. Tenemos amenazas políticas, económicas, sociales, culturales, geográficas, ambientales... ...la inversidad... ...tiene cuatro años como reportero gráfico de nuestro ministerio. ...o a converger en nuevas estrategias ...en medio de una campaña sistemática de desestabilización contra nuestra patria. Hay una violencia política, hay una violencia criminal, una violencia psicológica y una violencia mediática también. Es importante que todos nosotros construyamos esta política porque de los medios de comunicación social, desde el punto de vista estructural, depende mucho la criminalidad y la violencia en nuestro país. Los niños, niñas, adolescentes modelan conductas erradas que lo ven a través de los medios de comunicación social. Y es por eso que desde ese aporte que deben dar cada uno de los medios de comunicación y ustedes que todos los días abandonan su familia para salir a la calle, a enfrentar los nuevos desafíos, a buscar la verdad, a construir la historia de nuestro país, decíamos siempre que nuestro país sea el mejor país del mundo. Y es por eso pues que hoy hemos querido compartir con ustedes este pequeño pero muy sentido reconocimiento porque conocemos de su trabajo, conocemos de su profesionalismo, de su dedicación y hemos condecorado a el profesor de Distóbulo, a Tania Díaz, a Yesenia, a Estefany. Desde nuestros corazones le felicitamos porque conocemos de su trabajo día a día, constantemente y todo el equipo de prensa del ministerio. Que me siento muy orgulloso de tener el equipo que tengo porque sé que están al día, Asamblea Nacional, alcalde de Noticia y Televisión, haciendo su trabajo día y noche. No es fácil. Conozco de muy cerca el trabajo que hacen ustedes. No es fácil estar 130 días sometido a altas presiones de una guerra no convencional y después de pasar todo un día monitoreando el comportamiento del país en las amenazas al orden interno, preparar una rueda de prensa para el otro día. Esto implicaba días y noches, de trasnocho, de todo el equipo de prensa del ministerio y es por eso pues que hoy queremos hacer este sentido desde nuestros corazones, este reconocimiento en nombre de todos los hombres y mujeres que entregan nuestro ministerio. Así que reciban todos ustedes nuestra felicitación. La contribución que hagan los medios de comunicación social va a seguir permitiendo que nosotros en el país hemos bajado la incidencia delictiva en todos los indicadores criminales de violencia un 27%. En los homicidios un 26% y en el secuestro un 54%. Como pueden ver en esta gráfica, todos los estados han bajado la incidencia delictiva. Todos los estados, sin excepción los 24 estados. Y ese es producto de la política que con un factor estructural que incide en la criminalidad de violencia como son el comportamiento de los medios de comunicación y junto con la política del Estado en materia de seguridad ciudadana podemos vencer la violencia y la criminalidad. Felicitaciones a todos y a todas. Muchas gracias.